Hola y bienvenidos a Esquemas, hoy vamos a continuar con la segunda parte de la vía del dolor. En el video pasado hemos visto que la vía del dolor se compone de tres neuronas que se encargan de conducir el impulso doloroso desde el punto donde ocurre el dolor hacia el cerebro. La neurona de primer orden o primera neurona que se encarga de conducir a lo largo del nervio hasta la médula, la de segundo orden que recorre la médula y el tronco encefálico hasta el cerebro y la de tercer orden que se encarga de conducir a lo largo del cerebro hasta llegar a su corteza, la corteza cerebral en el área sensitiva, en el óvulo parietal. Hemos descrito todo lo referente a la neurona de primer orden excepto la sinapsis final. En la parte final en esta sinapsis la neurona de primer orden se va a unir con la neurona de segundo orden en la médula espinal en una zona llamada la sustancia gelatinosa que es esta de acá que se ubica en el asta gris posterior. ¿Cómo es eso? La médula espinal contiene una zona gris llamada sustancia gris y una zona blanca llamada la sustancia blanca. Esta zona gris tiene forma de mariposa y tiene cuatro puntas, las cuatro astas, las astas grises anteriores y las astas grises posteriores. Las astas grises posteriores sirven para recibir a neuronas sensitivas que vienen desde diferentes partes de tu cuerpo y la zona anterior sirve para enviar a neuronas motoras hacia los músculos que se van a mover. De manera que podemos considerar que la parte posterior, las astas grises posteriores son sensitivas y las partes anteriores son motoras. O sea, si algo le pasa al asta gris posterior perderías sensibilidad. Si algo le pasa al asta gris anterior, como en el caso de la poliomielitis que destruye las astas grises anteriores, perderías movilidad causando parálisis. Volviendo al tema, en el asta gris posterior existen diversos núcleos. ¿Qué son los núcleos? Los núcleos son puntos donde se unen las primeras neuronas con las segundas neuronas, como hemos visto acá, donde se está uniendo la neurona de primer orden de la vida del dolor con la neurona de segundo orden de la vida del dolor. En ese núcleo se llama la sustancia gelatinosa. Así como es, existen al menos cuatro núcleos más en el asta gris posterior. Y en el asta gris anterior existen también núcleos pero que sirven para mover, por lo cual se llaman núcleos motores, haciendo un total de seis núcleos motores. Cuatro atrás que son sensitivos y seis adelante que son motores. Acá puedes ver el total de núcleos con sus respectivos nombres y aquí tenemos el núcleo que nos corresponde a la clase de hoy, que es la sustancia gelatinosa. En esta sustancia gelatinosa se encuentra el soma de la segunda neurona, que después de recibir el impulso nervioso de la primera neurona va a decusarse hacia el lado contralateral. En esta zona de unión, la primera neurona se abre como si fuese un abanico. ¿Qué quiere decir? Que la primera neurona o neurona de primer orden de la vida del dolor no hace contacto con una única neurona de segundo orden, sino que envía prolongaciones hacia arriba y hacia abajo, haciendo contacto con neuronas de segundo orden hasta uno o dos segmentos por arriba y por abajo del segmento original. Esta ampliación como abanico se llama tracto posterolateral del ISAWARE y probablemente tenga un papel importante en la amplificación del impulso nervioso hacia el cerebro. Los neurotransmisores sirven para conducir el impulso nervioso de una neurona a otra y en esta región existen dos tipos de neurotransmisores, el glutamato y la sustancia P. Las fibras rápidas utilizan un neurotransmisor especial llamado glutamato. También lo utilizan las fibras lentas, pero las fibras lentas además utilizan la sustancia P. La sustancia P puede difundir y activar a otras sinapsis cercanas. Cuando tú te pinchas el dedo de esta forma, el punto donde ocurre el pinchazo está siendo localizado por las neuronas rápidas, pero después del pinchazo sientes un dolor en toda la zona cercana. Ese dolor está siendo producido por las fibras lentas, las fibras C que utilizan a la sustancia P como neurotransmisor. Después de producirse la decusación hacia el lado contralateral, esta neurona, la neurona de segundo orden, va a subir por una región llamada tracto. ¿Qué cosa es un tracto? No es otra cosa que la reunión de todas las neuronas que están subiendo por el mismo lugar llevando la misma información. Esta neurona del dolor se une con esta otra neurona del segmento superior que también conduce dolor, se une con la que continúa, que también conduce dolor y todas juntas forman un paquetito llamado tracto. En este caso del dolor se conoce a ese paquetito como tracto espinotalámico lateral. Pero el tracto espinotalámico lateral no es el único que está en la sustancia blanca. Como vemos acá, existen otros tractos más. Acá tenemos a la neurona de primer orden haciendo sinapsis en la sustancia gelatinosa de donde sale la neurona de segundo orden que llega a esta región llamada el tracto espinotalámico lateral en el cordón blanco lateral. Los otros tractos ubicados en los cordones blancos posterior y anterior son los dos tractos para la sensibilidad discriminativa, el grasílico uniforme, los tractos espinos cerebelosos para llevar información hacia el cerebelo de los músculos y las articulaciones, el tracto espinotectal que conduce información sensitiva hacia el tronco encefálico y el otro tracto espinotalámico que es el anterior. Nosotros estamos revisando solamente este, el tracto espinotalámico lateral, pero tienes que saber que existen otros más. Además existen otros tractos que no conducen información sensitiva sino información motora que son estos que te estoy pintando en color rojo por acá, pero que no vamos a revisar el día de hoy. Continuando el tema, el tracto espinotalámico que conduce la información desde la médula espinal hacia el tálamo, cuando llega hacia el tronco encefálico le va a ocurrir algo especial. Ese algo especial involucra al tracto espinotalámico anterior y al tracto espinotectal. ¿Qué le ocurre aquí en el tronco encefálico a estos tres tractos? Lo que le ocurre es algo que vamos a ver en el siguiente vídeo sobre la vía del dolor. Gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. Gracias.